¡Vamos, compadre! Si fuera una se trataría de convertir la guerra en paz Si era maravillosa algún día tu sangre no correrá más ¡Salaam! La paz al final ¡Salaam! ¡Salaam! ¡Alecum! ¡Salaam! La paz al final ¡Salaam! ¡Salaam! ¡Alecum! ¡Vamos, chiquillas! ¡Alecum! ¡Elecum! ¡Alecum! ¡Alecum! Cada día me está preparando Y el mundo me ha llamado Durante las alegrías y las Buenas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!